¿Qué pasó a Anabel? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hicieron? El día, fecha 6, a las 6 y 50, casi 7, estaba un niño ahí en la casa, yo llegué, pero él estaba tomado y endrogado, me dijeron los inquilinos de ahí que estaba en una puerta que no se quitaba de ahí, entonces yo pasé y lo miré así para verlo a él, yo lo miré que tenía una cara de furia, como me veía él a mí, entonces yo me metí para el cuartito mío y en eso cuando salí con dos platos de comida para afuera, él se me tiró, no salí ni a la puerta de mi casa, él se me tiró con el machete, yo cuando él me da aquí en la cabeza, yo meto las manos, ya me había dado, pero yo metí las manos, quiere decir que además de las heridas que tienen las manos, tienen la cabeza también, y entonces ahí me comenzó a dar, comenzó a dar, un señor le dio por la espalda y mi niña se tiró, cuando me estaba dando, mi niña se tiró, ¿qué edad tiene su niña señora? 13 años, cuando mi hijo mayor miró, jaló a las niñas, en eso porque el inquilino le dio en la espalda a él y así me pudo dejar y él salió huyendo. ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Cuántas heridas tiene, lesiones tiene usted? En grave, porque entré dos veces a cirugía, casi ocho horas en cada una, y me dijo así que se llevó todos los tendones. ¿Es decir que usted no va a poder mover sus manos con normalidad en los sucesivos? La izquierda. La izquierda es la que está más afectada. Sí, es que me la partió y me le dio cuenta todita la mano, así que así me la arrancó. ¿Cuántas heridas son, madre? Es uno, pero partió de viaje y se enrolló, y en esta son tres, en la cabeza son tres.